Amigos del canal 31.6, este es el momento de unirnos, unirnos por una muy buena causa. La causa es ayudar a nuestros hermanos en desgracia que están en El Salvador. El presidente Mauricio Funes ha declarado que, bueno, hay cerca de 1.500 millones de dólares los que se ocupan, los que se requieren para tratar de ayudar a nuestros hermanos. Atrás de mí estas imágenes, que son realmente estremecedoras, de una república de El Salvador, allá en El Salvador, que se ocupa de la ayuda generosa de todos nosotros. Es por ello que Vería Visión, canal 31.6, se une a esta justa, a esta causa, a este problema, para tratar de resolverlo y en qué medida, a través de un maratón que vamos a presentarle a usted, precisamente este domingo, le esperamos este domingo, allá en el Parque MacArthur, desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Estaremos completamente en vivo, tendremos transmisión, tendremos música, tendremos comida, pero sobre todo, lo más importante, la ayuda de usted. Es muy, muy necesario. Un penny, un dólar, lo que usted quiera aportar, será indispensable para poder ayudar a nuestros hermanos en desgracia. Tendremos grupos musicales, tendremos invitados, habrá estaciones de radio, de televisión, y pues muchos invitados para que hagamos conciencia todos, hoy, hoy por ellos, quizá el día de mañana ellos por nosotros. Pero hagamos algo y hagámoslo ya. Nuestros hermanos de El Salvador nos ocupan, nos requieren, nos necesitan. En el canal 31.6, somos también sensibles a estas necesidades, y queremos también aportar, ayudarle. Así es que, le esperamos ese domingo, recuerde la cita, Parque MacArthur, 10 de la mañana, ahí estaremos hasta las 7 de la noche. Y por favor, por favor, ayúdenos. Es tan difícil decirte adiós, pues siempre has marcado mi corazón.